Anticuerpo sería capaz de destruir hasta el 99% de las cepas del VIH y te lo contamos en este express Esta es una magnífica noticia porque los avances de la cura del VIH o el virus del SIDA van viento en popa Y esto porque si bien el histórico problema de este virus es que muta muy rápido y los fármacos no pueden combatir en su totalidad todos los cambios Biólogos del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos y la firma farmacéutica de Europa, Sanofi presentaron el descubrimiento de un anticuerpo que puede ser capaz de destruir hasta el 99% de las cepas del VIH Ojo, no nos emocionemos tan rápido porque esto fue recién presentado y faltan las pruebas clínicas en seres humanos que comenzarán en el 2018 Lo bueno es que los primeros indicios también indican que este anticuerpo previene la infección en personas sin virus del SIDA actuando como una vacuna Las pruebas de efectividad en este método fueron realizadas en 24 simios que inyectaron con este anticuerpo y después con VIH sin infectarse por el virus Este y todos los capítulos del Express en omageek.net Nos vemos